Para bailar y gozar en una noche inolvidable Con todos los grandes amigos de San Juan del Uriganchi, Independencia Abreña, Santanita Prepárense, feliz segundo gran aniversario de tu agrupación amiga Chandelito de Super Imoque, bienvenidos Aquí estamos las canciones para Segundo Vázquez y Sebas Producciones Bienvenidos, bienvenidas Cuantas canciones, un bonito repertorio preparado para todos ustedes Que bonito aniversario y la gente sigue llegando Gente de Belén, Campín, La 70, Huáscar, diferentes panaderos Gente de Río, Perú, Mayóvar, Los Amigos de Banchero Gente de Mariátegui, Motupe, Dani, La Flora de San Hilarion Manco Inca, La Motorita Gente de Macho, Independencia, bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!